¿En qué punto del camino se juntan el narco, el espectáculo y la política? ¿Qué tienen en común la esposa del Chapo, Emma Coronel y Galilea Montijo? ¿Qué hay detrás de cada esposa, novia o amante de los capos en México? Esta y otras vertientes son algunas de las que envuelven a este, el más reciente y polémico libro de la periodista Nabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco. En este video te contamos. Emma y las otras señoras del narco es el nuevo libro de la periodista Nabel Hernández, quien se ha dedicado a investigar a los cárteles del narcotráfico en México en sus 28 años de trayectoria. Su más reciente trabajo es una investigación sobre narco, pero a través de vínculos cercanos con mujeres. Modelos, actrices, cantantes y conductoras de televisión son algunas de ellas. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas personajes? ¿Cuál es su trayectoria? ¿En qué momento de sus vidas se vieron involucradas en el narco? Nabel Hernández cuenta la historia de varias mujeres que como madres, amantes o esposas han estado involucradas con capos mexicanos. Aquí te contamos solo algunas de ellas. Emma Coronel Emma Coronel Aispuro nació en San Francisco, California, pero creció en la Angostura, en Canelas Durango. Su mundo se transformó cuando llegó el cártel de Sinaloa a la región y conoció a Joaquín Guzmán Loera, el chapo. En su libro, Nabel Hernández cuenta que luego de ser cortejada por algún tiempo, contrajo matrimonio con el capo en 2007. Un hecho que marcó su vida a tal grado que este 30 de noviembre fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro de libertad condicional, luego de que se declaró culpable por tres delitos, conspirar para distribuir drogas ilegales, lavar dinero y ayudar al cártel de Sinaloa. Sin embargo, hay que recordar que se trata de una sentencia menor en lugar de diez años de cárcel o hasta cadena perpetua, debido a que decidió cooperar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Galilea Montijo Galilea Montijo, actriz y conductora de televisión, tuvo una presunta relación de al menos dos años con Arturo Beltrán Leiva, mejor conocido como el Barbas. Incluso se presume que el capo la ayudó a sacar a su hermana de la cárcel. Así lo afirmaron escoltas del narcotraficante, de acuerdo con el libro de Hernández. Los rumores sobre la relación de Galilea Montijo y Beltrán Leiva empezaron a circular desde antes de que el libro, Emma y las otras señoras del narco salieran a la venta. La editorial del libro, Penguin Random House, comunicó que se habían publicado afirmaciones y notas con nombres y hechos que no estaban plasmadas en la investigación. Y la conductora negó los rumores vía redes sociales. Además advirtió que no tiene relación con la conductora Inés Gómez Montt, quien está profuga de la justicia por el presunto lavado de dinero. Si quieres saber más de este caso, te recomiendo que sigas la liga que aparece en pantalla. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Emma Coronel y Galilea Montijo no son las únicas personajes que aparecen en la investigación. En las páginas del libro están otras mujeres como Diana Espinosa, esposa de Caro Quintero y Priscila Montemayor, pareja de Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie. Además, aparecen famosas como Marcela Rubiales o Soy la Flor y celebridades como Alicia Machado, Arleth Terán, Nina El Conde y Sergio Mayer. Si quieres que sigamos hablando del tema, no olvides que en ruido te escuchamos. ¿Cuál crees que es el vínculo entre el narco y el mundo del espectáculo? ¿Serán solo mujeres? Dinos qué piensas en los comentarios. ¡Nos vemos!